Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a retirarnos. ¿Qué os parece? Cuando alguien escucha la palabra retiro, piensa en un fin de semana, unos días, no exactamente vacaciones, pero como si el alma se diera unas vacaciones. Definitivamente, la palabra retiro nos evoca a retirarnos a otro lugar. En este caso, cada día podríamos hacer un retiro, retirándonos a nuestro propio interior y crear un espacio dentro de nosotros que nos encontremos muy, muy a gusto con nosotros mismos. Suena fácil, pero podemos hacerlo encantador. Y a veces también puede surgir la duda, en medio de todo lo que tengo, ¿cómo puedo realmente retirarme? Retirarme, y el otro significado de la palabra retiro es retraerme. ¿Cómo puedo retraerme de lo que mis sentidos físicos, mis ojos están viendo, mis oídos están escuchando? Toda la información que voy recibiendo constantemente, porque además los ojos los puedo cerrar, no se trata de eso, porque vivimos en un mundo y excepto cuando dormimos, descansamos, nuestros ojos están expuestos, pero los oídos sí que están abiertos, siempre. ¿Se trata de tapárselos o se trata de discernir qué entra? ¿Se trata de dirigir realmente qué es necesario? ¿Recopilar qué es necesario, quedarme con ello, o qué es necesario soltar? Porque al final, un retiro es una oportunidad de liberarme de algo, una oportunidad de ir más allá de aquello que es cotidiano, rutinario, o espeso en un momento dado. Y en este caso, la propuesta de retiro no es alejarte físicamente, sino internamente crear ese retiro interior. Sentarte en tu espacio de paz y silencio, y estabilizarte precisamente en el estado más sencillo, poderoso y verdadero del alma humana. En el Raja Yoga lo llamamos Om Shanti. No lo utilizamos como mantra que repetimos, lo utilizamos como un estado. Y sí, de vez en cuando, nos saludamos con ello para recordarnos en qué tenemos que estabilizarnos y quiénes somos. Pero definitivamente, es ese estado donde todo puede parar en un segundo. Mi mente se calma, me estabilizo en ese estado. Es como incluso me atrevería a decir, la verdadera religión original del ser. La palabra religión conecta con el latín religare, con qué estoy vinculado, a qué me uno. Me uno a mi estado de paz verdadera. Me uno a ese estado de silencio auténtico. Vamos a experimentarlo juntos. Retirarnos por un momento. Retraernos por un momento. Y después, integrar eso durante varios momentos en mi día. Espero que se escuche bien. Pondremos un poquito de música. Bien. Sabes que en este tiempo puedes volar. No es un vuelo con tu cuerpo. Es el vuelo del alma. Más allá de toda preocupación. Más allá de todo ruido interno. Incluso si encuentras un lugar apropiado de ruido. Donde ese ruido externo no esté tan avivado. Ve a ese lugar. Y quédate por un momento. Contemplando en tu interior. Disfrutando de este silencio. Simplemente piensa por un momento. Con un pensamiento. Con un pensamiento. Voy. Más allá. De todo lo que tengas pendiente. Ese vuelo del alma te espera. Es un vuelo al silencio. Donde sueltas. Donde sueltas. Las ramas. De todo aquello que te limita o te ata. De todo aquello que te puede aplomar. O te puede dar pesar. Más allá de las limitaciones. En una dimensión silenciosa. De luz. Calma. Y libertad. Con mi pensamiento. En un segundo. Puedo ir. Más allá. Y estabilizarme en este estado. Om. Om. Shanti. ¿Quién soy? Om. El alma. El ser. Ese ser viviente y eterno. Inmortal. Inmortal. Lleno de vida y lleno de luz. Más allá de lo físico. Más allá de las dudas. Más allá de las dudas. Tan consciente. Tan consciente y viva. De paz y silencio. Shanti. Recuerdo que ese es mi estado. Mi naturaleza. Mi naturaleza. Original. Más allá de la muerte. Más allá de las dudas. Te in dar a las dudas. Dense. Por momentos, piensa, he nacido para volar. Tus alas son tus pensamientos determinados, de entusiasmo, de valentía. Tus alas se abren en el silencio y te llevan a ese estado del retiro, donde te asientas dentro y no hay ecos de lo que ha sucedido, tampoco hay una mente en blanca, solo un estado de paz, de poder espiritual, de concentración. De verdadero silencio. No es necesario que repitas ninguna frase solo. Ve con el pensamiento y crea la conciencia y siéntete ahí. En esa paz un estado de quietud, serenidad, así como plenitud y fortaleza interna. No. 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 ¿Cuánto he desaprendido de hábitos que cuando me doy cuenta yo mismo me he ido emboscando y olvidando de mi propia libertad? Hasta que cuando experimento lo bien que se está libre de sus condicionamientos mentales de ciertos hábitos perjudiciales puedo volver a ser yo el ser de luz el ser de paz y me siento en ese asiento interior de esa habitación interna silenciosa donde mi presencia enciende la luz no necesito el interruptor de nada artificial y repetir algo continuamente para estar atento solo me estabilizo en un pensamiento lo acepto creyendo en él y lo siento sí la paz es mi estado natural tanto lo he buscado fuera o de otros y ahora en un segundo reconecto con lo que siempre he sido puedo volar puedo volar o hay hilos o cuerdas que aún me atan pasados pasados creencias creencias apegos me doy cuenta que sólo si suelto algo para obtener algo mejor podré abrir mis alas mis alas siempre me acompañarán pero a veces no las utilizo y me quedo atrapado en lo que tengo delante como esa hormiga que sólo ve lo que tiene delante y corre de un lado para otro a veces si voy un poco más allá y observo con vista panorámica veo la perspectiva más amplia de todo incluidas mis propias emociones fíjate cómo reaccioné ayer pero soy el observador no me quedo atrapado en lo que ocurrió para seguir avanzando punto final y sigo con lo que estaba haciendo pero una actitud diferente una abiertud diferente una percepción diferente no siempre he de esperar que otros cambien es bueno dar el primer paso cuando te retiras no es para quedarte dentro de ti aislado es para que cuando salgas sepas hacia dónde ir qué hacer qué decir cuida cuida ese espacio interno hazlo sagrado manténlo limpio de la basura de la basura de los pensamientos o sentimientos desperdiciables o negativos manténlo limpio que si un día invitas a Dios a venir te sonría él no entra en ti pero puede ver ese espacio y sonreírte también puede ayudarte a limpiarlo nunca nunca estarás solo nunca este retiro es un encuentro contigo es un encuentro con Dios para volverte a encontrar con la vida al siguiente instante y pintarla del color que tú quieras sonreírla sonreírla aceptarla y sentir que perteneces a la vida que no es tan dura sonreírla 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 un segundo y te acuerdes. Retírate ahí dentro. Es un lugar mágico tu interior. Hazlo el lugar más bello y hermoso. El lugar que más aprecia estar. Y en esos segundos disfruta del silencio. La libertad y la dicha. Esa alegría que viene más allá de los sentidos físicos. Retirarse no es estar ido. Es un renacimiento donde tu sonrisa renace. Tu entusiasmo y motivación renacen. Y tu efectividad en lo práctico se aviva de nuevo. No es que me retire de hacer lo que tengo que hacer. Pero cultivando este silencio lo haré mejor. Inspiro. Y de nuevo. Mientras estamos aquí. Podemos estar allí. Es un segundo. Es un pensamiento. No hay distancia. No hay tiempo. En esta semana dedicada al Día Internacional del Yoga. Es bueno estas meditaciones que nos unen para, como la palabra dice, yoga, estar más vinculados y unidos con nuestro ser verdadero, con lo divino y con los demás. Que estéis muy bien. Om Shanté. Esperamos. Hablemos.